Música ¿Qué pasa compitrenos? Bienvenidos a un nuevo episodio De Pokémon Tetraaa Lo que Dos Bueno, ya está, perfecto Lo hemos conseguido, un aplauso al equipo Bienvenidos chicos a otro Increíble episodio de esta serie, después del capítulo De la otra vez, que fue literalmente Show, o sea, fue espectacular Si no lo habéis visto, ir a verlo, capítulo En el canal de hoy, hace dos días Os lo dejo por aquí, puro cine Puro cine, chavales, miniatura God God, increíble Y os preguntaréis, ¿qué hacemos aquí? Para nada, grabamos 20 minutos Era todo relleno, y vinimos hasta aquí Fuera de cámara, y borramos todo lo que grabamos ¿Vale? Porque no pasa nada Para nada hicimos eso, chicos Mucho show Sí Bueno, no, hay que comentar un par de cosas Me niego completamente Bueno, voy a hacer otra vez Abogado del Diablo, ¿vale? Porque Oeddy volvió a cometer Otra ilegalidad Por doble partida Porque En el capítulo anterior No podía usar Focus Shards Porque Jota se la desintegró La usó Y un Pokémon de Oeddy Aguantó un golpe con Focus Shards O sea, debería haber muerto Y en el capítulo que grabamos ahora 20 minutos Llevaba Focus Shards otra vez No, ese capítulo no cuenta Ese capítulo nunca pasó Yo solamente quiero que sepan Que yo pensaba Y me sigo aferrando completamente Que voy a encontrar el clip Donde Jota dice Que me borraba los restos No la sash Pero Estos tres perros Me están Me están manejando la cabeza Están jugando con mi mente Y me están diciendo Que me borró la sash Llevas más de 10 ilegalidades Estás fuera, Oeddy Vale, espera Hay que comentar La otra ilegalidad de Oeddy Me acabo de ir La de la carta En el capítulo del lunes, chicos Oeddy volvió a cometer Otra ilegalidad más ¿Cuál? Sí, sí, sí Usó la carta del lúdiz Y Tenía que compartir las muertes conmigo No lo hizo Por ende Lo que vamos a hacer Para que Oeddy no siga sumando muertes Y no llore como un perro Es que yo en vez de sumarme 7 Me sumo 3 muertes Sí, y a partir de ahora Esa carta lo que hace es Pues compartir las muertes de verdad O sea, mitad y mitad Minuto 3 de video Yo ya estoy lildeado Perfecto Perfecto Oeddy lildeado Y chao Chao, chao, chao Ahora se van a lildear ustedes Porque me van a tocar Las mejores cartas del mundo Perfecto Yo solo pido que Tiremos todos a la vez Exactamente Girando, girando, girando Girando Joder, es que no esperáis nada, tío De verdad Estoy girando Que os den Ahora sí Perfecto Ahora girando, girando Perfecto Como la liáis, chavales Muy bien Excelente A ver que me toca No me gusta lo que veo Segunda, segunda Segunda, segunda Girando, girando Girando, girando ¿Eso compartido en pantalla? Ah, no No Ya estamos, tío No me la contés ¡Ojo! Chavales Vale, una cosa No, antes de nada Me ha tocado la de Paz Quiero Quiero que sepan Que me tocó la de J Me tocó la de J Perfecto Solamente Quiero recordar Que no me tengo que pasar Y vuelvo a girar Perfecto Vuelvo a girar Me haces meditar, eh Sí, sí, sí Igual nada Casi me toca Uy, 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 uy Uy, uy, uy Uy, uy, uy Uy, uy, uy Hay cositas No, me olvidé Mi primera carta ¿Cuál era? Eh, Pachi Comparte pantalla Voy, voy, voy Yo estoy compartiendo Te hemos visto Todas las cartas Perfecto Yo no Yo no Yo no, mierda Yo también Perfecto ¿En serio? Pues uso carta Increíble La carta Espera, espera Antes de nada Quiero deciros una cosita Quiero preguntaros una cosa ¿Qué tal Son vuestras cartas Del 1 al 10? Y No, pinga Si lo has visto Las de Pachi son un 10 Ya te lo digo Las de Pachi son buenas Son muy buenas Uso carta ¿Cuál? No se puede ilegal Obviamente ya sé cuál Uso mis dos cartas Robo del siglo Y movimiento huevo Movedi ¿Por qué? ¿Por qué me tildes? Porque eres un tramposo ¿Cómo, cómo, cómo? ¿Cómo, cómo? ¿Repite, repite, repite? ¿Cómo ha sido la jugada? Las visteis Y uso el robo del siglo La canjeo ya Para que no me la robéis O no hagáis nada Y movimiento huevo ¿Cuál es la de robo del siglo? ¿Qué hace? Que os robo dos muertos Y yo libero dos Pero tiene que ser ya, ¿eh? Chiquito Chiquito Focum Me estoy comiendo últimamente, ¿eh? Escuchad, escuchad Escuchad Es un problema esto Guardad partida Porque hay que ir a un PC A enseñarlo en cámara Lo que tenemos y tal Da lo mismo Lo hacemos al final No pasa nada No, lo hacemos al final Movimiento huevo Como era Todos tus Pokémon Regresan a primera etapa evolutiva No, no Habíamos dicho que todos no No Tres, dijimos, es verdad Dijimos tres Les presento Mi nuevo equipo Ojo, Gible Ojo, Gible Grande, Patino Patino No, Spass y Gible Bueno No, Spass, Durán y Gible Oye, ¿los motes tú? ¿No quieres a tus suscriptores? ¿Oye, Dios? ¿Qué pasa? No, no los quiero No los quiero Es que no Esta serie Ni siquiera la serie la quiero ya Nada, ya me están liliando Perfecto Ok, ¿alguien más tira carta? Sí No Todavía no Pues al barco, chicos Al barco Venga Al barco Espera, espera, espera Espera Me comí el texto ya No, hombre, no Reinicia No, no O sea Pregunto Te doy un inciso Una entrada estupenda Para que digas Tiro carta Has preguntado Y enseguida te has movido No me jodas Voy a usar mi carta En eco Perfecto Que es la de Stakataka Cero eaves Y cero eaves En velocidad No, pero tiene un bronzo Me sirve Me sirve Me sirve mucho Tíraselo, eh No llevo velocidad En ningún Pokémon casi ¿Qué ni pasa a Tachi conmigo? Está obsesionado Que llevas ilegalidades Y no se te castiga ¿Cómo es de vida? Estoy perdiendo Te castigo yo con las cartas Me la pela Me la pela Mi otra carta es peor Ya está Vamos para atrás Perfecto No, no, no A veces no, Jota No Otro que tiene que reiniciar Uso mi carta Antídoto En Jota Toxiesferas A disfrutar, compañero A disfrutar Uy No es tan dura Toxiesferas Es dura Pero no tan dura ¿En serio? Menos mal En serio Menos mal que tienes He usado La tranquilita contigo Madre mía Ah, que tienes otra mejor Que dices No mientas Luego la verás La van a ver estos dos chavales Porque sí o sí La voy a usar Gracias a las toxiesferas La voy a usar seguro La va a ver Oedi Perfecto Cortecito Os recuerdo que nos está faltando El respeto a todos Con las cartas Basta, basta, basta Basta Una pregunta ¿Esto del equipo? O sea, esto del equipo Sí, esto del equipo ¿Y las involuciones Son solo tres? Es una brutalidad En el momento En el que estamos Es una brutalidad Pero bueno Agallas es una locura Toxiesferas no es tan duro No tanto Toxiesferas es una puta locura Voy con un Ghibli chiquito No me tilteen Por favor Si solo vas a usar tres Pokémon Vas a usar a Durant Albirizion Y al otro que tienes Ya está Yo al final No tengo objetos Si te parece Me pongo Albirizion En su primera etapa ¿Cómo hago? Chavales Chavales La cartita Tengo Claro, necesitaría ver sus equipos Bueno, por ahora No le voy a canjear nada Vamos para adelante Perfecto, Yu-Gi-Oh A tu casa Venga, vamos Pausa, pausa, pausa Nada, ya entró OJ No pasa nada Sí, sí, sí Nada, nada Mucho show Mucho show Demasiado Cinco Pokémon Tú que tienes cinco ya, eh Maskerain Bueno Increíble ¿Esto era de tipo volador Tipo bicho? Y yo estoy con Durant Exactamente Uy, Virizion Uy, Virizion Está perfecto Yo con Rotom Uy, me intimida Igual no lo mato, eh Nah, abren todos bien menos No, tengo cuatro Tengo cuatro taladradoras Uy, yo le haría taladradoras Cuatro hidrobomas tengo yo Me cago en A ver mi nose pass A ver mi nose pass J, a ver mi nose pass Cómo sale a combate Con el balón Ahí sí, win Sí Nada, si me hubiera que meter Un hidrobomba ahora de locos Bastante explicado, ¿no? Hasta luego, Maskerain Un saludo Increíble el focus A hoy de que va último Y le pone iniciales Pudiendo hacérmelo a mí Que hubiera sido Es que tú tienes contraataque O tienes algo raro Vaya Una muerte Una muerte, no Pero Después Después lloramos Primera muerte del día Primera muerte en nose pass No, no Porque no está muy rota la carta Bueno, había muertes por dos Había por tres, creo En preevolución Si ya supongo que ha revolucionado Son tres muertes Se dijo, se dijo Ay, Riperior No puedo hacerle gigadering con este Porque me one shotea No te one shotea, yo creo Chavales, ¿cuántos combates son seguidos? Igual cuatro, no sé No creo que haya combates seguidos Acabo de dejar a un Duranda Enfrente de un Rappiash ¿Qué es Rock Waker? ¿Qué es eso? Menos mal, eso igual ¿Qué es este ataque? Eh Ah, es el Romperrocas Es Romperrocas Crítico Locura Riperior ¿Cómo? Eh Jota, ¿por qué se te han venerado los pokés? No lo entiendo ¿Cómo? ¿Cómo? Qué hijo de la grandísima puta Dragon Rush Nada, voy volando No entendí No, ¿por qué tiene...? No sé, boludo La verdad es que no le quito nada Al perro del Riperior Increíble como el filtro Para que luego se queje o Eddie De su Swamper A ver Durán, 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 Durán Durán, Durán Bueno Soy bobo Estoy viendo Estoy viendo los pokémons Que tiene Porque, chavales ¿Estáis por ahí? ¿Estamos? ¿Estamos? Se me ha parado Vuestras cámaras Ah, estamos Full friseados No, pero seguimos Ah, es tipo Hada Uf, casi se me olvida Tremendo susto No, no es para nada No es para nada Para nada tipo Hada, ¿no? Lo cambiaron Eh A ver Mi Rápida es contra el suyo ¿Quién va a ganar? Porque el mío es muy lentorro Hay que decirlo todo Bueno Tanqueo Increíble esto, ¿no? Un 2 Me baja ataque No me lo puedo creer Con el Play Roof Qué mala suerte Lo falla Hay más high core power Él no lo falla A ver, Rápidas He sido más rápido A ver, Jesus A ver, Jesus O sea, creo que no se puede curar Entre combate y combate Lo crees bien Si eso es cierto Si es así He ripeado, eh Ya os lo digo Yo también, eh Es muy cierto Es 100% No, no, no No, no, no Su, su, su Su Vale, bien, bien Menos mal Bueno, Migue ha caído Coño, hielo Grande, Migue Pokémon roto Bueno Vale, ¿qué hace este Beartic? Tiene algo especial Saco alfombra Pega como un camión, eh ¿Soy el único que tiene el Discord friseado? Sí Mmm, sí Eso parece Ahora reiniciamos No pasa nada Más 5 muertes Perfecto Hola, chavales Ah, se reinició Perfecto Close Combat Ojo Pega como un camión, eh Nada, pero es Creeper Eh, eh, eh Crítico Eh ¿Cómo? Sin crítico Grande Creeper Es que pega muchísimo Ese Pokémon, tío Tiene que tener ataque subido, eh Porque le he intimidado, tío Pega como un camión A mí también me pegó mucho, tío Bueno, me van a matar a otro Grande Patiño Nada, chavales Muchas gracias por el Focus Le mataron a Creeper A Echo De un crítico Close Combat Lo recuerdo No, no, no No estaba muerto Me congela Patiño El mío ni de coña Que sí, que sí Que te lo mataron Te lo mataron con una carta Ilegal No, no, no Me lo quitaron Me lo quitaron por otro Pero no me lo mataron Que no, que te murió Te murió en el cap Que subí yo hoy Cien por cien Oeddy Otra ilegal No, no, para, para, para No se lo robó a Oeddy Que no, que no Le murió cien por cien Que aparte dice Creeper es increíble No sé qué, no sé cuánto Que bien me venía tal Que te lo maté yo Es verdad Se lo mató Jota Ilegal Pero con carta Esa muerte cuenta por dos Perfect Que tú me mataste Tú me mataste a mí A la vez también A uno Ah Es verdad Sí, sí, sí Uy Hay que hablar Si se dan cuenta Pachi va remontando Hay que hablar Encontrando ilegalidades Encontrando ilegalidades Literal Hay que hablar Tío Este de usnar me da miedo Sí, sí Pega un poquito Yo lo intimidé Pega muy poco Ya, pero yo no puedo intimidarlo ya A ver Cajeo carta para Celtaria Tengo la de que si muere Le cuenta doble No, no me la conté No, carajo Eres un carajo Si está intimidado No se lo matan Pensé que se lo mataban Pensé que se lo mataban Perfecto ¿La calentada? Sí Pensé que se lo mataban Se lo matan Se lo matan Crítico, crítico, crítico Lo congela, lo congela Ay, tú Tiene ¿Snowish? No Bueno, quería que No puedes tirarme más cartas ¿Vale? Perfecto Exacto Tengo la carta de que Vale La muerte cuenta doble Pero el Pokémon no muere Así que Celtaria no muere Pero su muerte cuenta dos Vale, vale, ok Me parece bien Es una pinga, ¿eh? Mala gestión Sí, ya lo sé Obviamente las cartas pingas Me tocan a mí No ustedes Obvio Bueno Yo creo que habría que hablar De una cosa, ¿no? Luego juntamos De la ilegalidad de Echo Escucha Primero, se me ha muerto No me ha aportado nada Porque no he hecho nada Pero esa muerte debería haber por dos Bueno, después lo hablábamos Por dos no Por dos no No ha hecho nada en todo el capítulo Solo ha salido para morir O sea, que realmente es Incluso peor para mí Nada, nada No hay problema Jota Pregunta De tus Pokémon Envenenados Que tu carta está tan rota ¿Cuántos se te murieron? Migue Y es suficiente Es suficiente Perfecto A mí patino y no uspa Los dos Ay, qué pena me da Para que No, no Para que lo tengan en cuenta Nada más Me da pena, Eddie Uf, qué pena Sí, sí, sí Chavales Chavales Para nada Estoy liliado Para nada Estoy a punto De terminar la grabación E irme a llorar Perfecto Perfecto El combate doble Con los enses Luxray ¿Quién ripea aquí hoy? Harry No No Fake out e intimidación a la vez Estoy cansado, tío Estoy cansado, jefe Estoy muy cansado Muy cansado Nada, qué lindo De tanto viajar De tanto ripear No tiene No tiene No tiene Intimidación Pues es Uts Cuidado Es agacho Fake out Me lo mete a mí A mí no Perfecto Drill run Matas al Luxray Icefang de Luxray No, no lo mato Me lo congelan No, no, no No quiero jugar más a esto 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 Basta, basta Basta Winchart casi me mata de un golpe No me lo puedo creer Madre mía Lo de este juego Los daños son increíbles, eh ¿Qué va a hacer el Harry? Ya me han hecho fake out Tremendo close combat Que me viene Saco a Martiniano Ay, estoy cansado, jefe Qué buen cambio con motor drive Nada, Lucía es increíble Eddie, gracias Digo, Drain Pants Y de repente se lo come el Luxray Y es que lo ha hecho el Electros No entendía nada Close combat Crítico Me congeló y después me he metido en crítico Joder, Eddie Seré imbécil O Eddie, espero que te haya tocado intercambio de muertes No, tiene chat Vamos, cajarro Ay, hiperloción Samorg ilegal Samorg completamente ilegal Fuera, fuera, fuera ¿Cómo, cómo, cómo? ¿Cómo, cómo, cómo? No, me voy a matar a Memo No puedo hacer nada Hasta luego, Luz Saco Tío, y Samorg tampoco le pone mote a sus Pokémon Mira este Electros sin mote Close combat a por mí Lucía, Lucía, Lucía Para, para, para 12 PS ¿Cómo pega el Harry Yama? ¿Cómo pega? Rockslide que lo esquivó Electro, explosión Uff Esto huele feo Uff, chatot, eh Explosión Light is Electros, confío en ti Mata ese chatot Espantaller Veo mucho silencio por aquí Espantaller Uff Eddie, ¿cómo vas? Yo no quiero hablar más No quiero hablar más Literalmente, chavales A partir de ahora Me digo en play No voy a hablar No voy a hablar Eh, ¿qué hizo? ¿Por qué has subido? La velocidad Barbaridad ¿Y este Steelix? ¿Un Steelix? Bueno, tengo un Gigadrain Preparado para él Ah, no No es muy eficaz el Gigadrain, ¿no? Sí, sí Es súper eficaz Ah, es Sí, sí, sí Saria, Saria, Saria Para, para, para Para, para ¿Qué me baja? ¿Me va a matar? ¿Magner Rise? ¿Cómo? Ya estoy muerto No me está gustando este combate, chicos Pero nada, eh Estoy muy lidiado Muy, me congelaron Me metieron crítico Todo No te cayó ninguno Este combate ¿No? ¿No? ¿Que no? No ¿Así? ¿Se viene? ¿Lanzallamas de Electro? No Solo uno Solo uno ¿A ustedes cuántos se les murieron? ¿Cuántos se les murieron? Uno, a mí también La friolera de cero Ahora mismo Perfecto Voy a Shad ¡Cactus! ¿Cómo murió Cactus? Pues porque me equivoqué Hice un ataque de tipo psíquico A un tipo siniestro Ah, hiciste algo Que haría Pachi Perfecto Yo No, no, es que por favor Me gustaría que por favor Vean mi pantalla Por favor No, man No me he enterado de esto ¿Lo habéis dicho? A mí me lo hizo Pues fallé el Headlong Rush Tengo un Durant Tengo uno muerto Tengo el otro congelado Y tengo a tres pre-evoluciones Y voy perdiendo la serie Puedes ir sacando No te preocupes No, no Qué barbaridad, eh Para que lo tengan en cuenta Nada más Para que lo tengan en cuenta Todo bien No ganaré la serie Pero la gente va a estar de mi lado Sabiendo de que son los perros Ay, me tocan las frases también Es que hay algo que no haga Este chaval en esta serie No entiendo nada El equipo del pueblo, eh Ahora tiene el equipo del pueblo Yo voy a robar los Pokémon también Yo voy a robar todo No, robaros robo yo al final del cap No, robar va a robar Pachi Al final del cap, sí Nada, no entiendo Y me paraís a Stati Esco, no entiendo Es muy fácil este combate, ¿verdad? Bastante fácil, la verdad O sea, no sé cómo perdéis cuerpos Oeddy, porque está tinteado No entiendo nada A ver, Pachi ¿Me enseñas tu equipo, por favor? No, estoy cansado No, jefe Jota, yo solo digo Que tengo la del robo del siglo Puedo ser muy bueno contigo Si tú lo eres conmigo, ¿vale? Solo digo eso ¿Torterra? ¿Torterra? Y no te busco ilegalidades, ¿vale? Como buen abogado, ¿vale? A ver Puedes buscar Que no vas a encontrar ni una, chaval Siempre hay Siempre hay algo Nunca, nunca en la vida Vas a encontrar una Eh... Mira, Oeddy, por favor Oeddy es cilteadísimo Literal, estoy cansado A que le han paralizado durante Sí, sí, ya se lo ha pasado Sí, se lo ha pasado Literalmente, estoy cansado, jefe Se va volando Oye, este un poco va atrás Y te pongo una miniatura así No, Oeddy, eres increíble Con pre-evoluciones y te lo pasas volando No me la contes No, Oeddy, qué bueno Eres jugando este juego, tío De verdad Bastante bueno, la verdad Qué grande Uy, uy, uy Se lo aguanto, se lo aguanto No me lo creo ¿Tiene lanzallamas? No, no tiene una mierda, tío Muy fácil este combate, chico Sí, muy fácil, Oeddy De verdad No sé por qué te dice No pienso emitir una palabra Por en lo que queda del capítulo Bueno, Ziloke Españiloque Sería una lástima Si usara yo ahora carta Uy No, veo a Jota demasiado tranquilo Sí, yo también Tiene que tener una carta Increíble guardada Intercambio de muertes O algo así Tiene que tener una carta Increíble el perro, tío Tíramela, Jota Tíramela, tíramela Tírala 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 La recibo, la recibo Tírala Es que en verdad Me viene mejor en Pachi Pero Tírala Tírala Pero es que Puede ser después muy malo conmigo Entonces solo me quedas tú, Oeddy, tío Tírala, tírala No hay problema No hay problema No hay problema Chavales Estamos en el combate Del siglo El combate de la fragata plasma Que en teoría ahora hay mucho show Esperemos que haya Y Alguien va a querer tirar una cartita ¿Cuántas cartas quedan? Ya no me acuerdo A mí me queda una A mí también A mí otra Y Pachi ya tiran los dos Sí Perfecto Bueno Todo bien Pues venga Tranquilo Zinzolin Go Venga, go Zinzolin Ojo Está Kyuren Sí, te da igual Te va a dar igual Porque este te va a partir la cara Nos va a tener a Kyuren Va a usar a Kyuren No creo ¿Ruleta de Kyuren? ¿Cómo? ¿Ruleta de Kyuren? Viene Zen ¿Cómo? ¿Por qué vienen los...? No Eh, nos ayuda Ah, es combate de los... No, es individual Es individual, eh No, me la contis Creo que es individual Ah, no, es doble Es doble Y van a tener doce Van a tener doce Van a tener doce seguro Van a tener doce O el Flesh Intimedadero O el Reino No, bueno No, ya abrí con Emboar No, equipo de nieve, tú O equipo de lluvia Un capítulo claro con Emboar De momento nada Me sacan dos aguas Perfecto Puede ser Que Jota tenga la misma lead que yo Increíble A ver, con ball switch Lo que hay Bastante fácil Intimida Ah, bueno, qué bueno, qué bueno es Porque ha hecho un core, tío ¿De verdad? Sí Buah, este combate va a ser muy difícil, eh ¿Quién puso el granizo? Oh, Wall Ring Ah, que casualmente los tres abren con eléctricos Y yo tengo un solo emoción No, no, yo abrí con vidrio y le cambié, perro Abrí con vidrio y le cambié No te tiltes O el titiado es magia pura, eh O el titiado es magia pura, eh O el titiado es magia pura, eh Nada, que me lo maten, que me lo maten Me da igual, memo, memo Aquashit Mira, ni llega a atacar ¿De verdad? Sí No lo aguanta, lo aguanta Sí, 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 sí A ver, el crosschop No mato a nadie Sí, sí, lo full mato Lo full mato Perfecto Hasta luego, Wall Ring, un saludo No, Ventisca ¿Por qué hacen core? En, en, oh, Ventisca ¡Me congela Lucía! ¡Olé! ¡De dónde Lucía! Esto es lo que yo quería ver Es, pero ¿sabéis por qué se ha congelado, no? Porque es de Oeddy Obviamente Exactamente, era de Luc Uy, él tiene un chiquito Weeval No, bueno Ojo dribbling, eh Este se puede complicar, eh ¿Dribbling? Carly, ¿cómo? Pero no te he dado nada de este juego De hecho, le voy a pegar a Rock Blast, yo creo Me encanta que el Electivire de Pachi Se congeló y justo os quedó en el aire Es verdad, es verdad ¿Qué mist? ¿Está muriendo? ¿Por qué sacas a Sam? No, bueno Es invadil Es más rápido, Blizzard Richard Bueno, bueno, bueno Crítico Ya decía yo Digo, ¿cómo? Tenía el mejor Pokémon de juego, no lo sabía Cuatro golpes ¿Qué tiene miedo? Nada, lo que me está carriando Electros no tiene sentido No tiene sentido No, es verdad Electros está loco, eh Me está carriando completamente Wiltshire, venga Electros Ya valió, ¿no? Poison Shop A mí no me afecta Perfecto Nada, voy volando Voy remontando esta serie No tienen seis Pokémon, eh No tienen seis Pokémon Vale, fácil entonces Muy fácil este combate, chicos Ah, que tiene un Golem Bueno, pero el Golem también lo carrileas, ¿no? Mmm Mmm Además, nivel 68 Sí, sí, muy random este combate ¿Dónde va? ¿Con quién lo carrileo? ¿Cómo pinga con cualquiera? No uspas Vas a morir Perfecto Pero si lo vas a flinchear ¿De qué? ¿Con qué? ¿Hay un Head? ¿No tienes? ¿Con no uspas? ¿Para qué? Para que me coma un Ice Slash chiquito Y me destruya Bueno El problema mejor es Shadow Ball Pero... Hasta luego, no uspas No, no, no Serperior vuela de aquí Crítico Oh, qué buena Al terremoto que se viene ¿Y este combate tan fácil? Sí, ¿no? Muy fácil este combate Oh, y tiene un Embuad ahora Un Embuad Perfecto No, pero Embuad Terremoto ¿Qué? Crítico, joder Rocksline con gema tiene Lo bueno Vea, demasiado Como tenga terremoto A Quayet A ver el Embuad De nuestro colega Si lo aguanta Como el tuyo No uspas Estás muertísimo No uspas Tío Le están haciendo focus A Samor Lo siento, Samor Yo no... No estoy muertidio Cuatro muertes Vale, en el capítulo, ¿no? Sí, sí Ah, vale, vale Está muy bien Sí, está perfecto Estamos bien Estamos bien Pensaba que eras en el combate Digo, no me la contes Vas a ir a por Flygon, ¿verdad? Obviamente Carnivine Obviamente Electros Pégale el Drifling, por favor Te lo pido No me tiltéis Me quedo solo Perfecto Da igual, te lo cargas ya El Drifling me está haciendo un hijo Ah, me lo pelasías Mierda, no me acordaba La nieve Da igual, eres más rápido Te lo cargas No lo creo Shadow Wall Pid misil, eh A no ser que tenga O sea, que tenga el Es boludo Es muy boludo, Electro Son muy boludo, Electro Son muy boludo Uuuh, descanse en paz Vidril Es vida esfera Por wein Sí, sí, sí Un PSI me mata la nieve No me lo pongo La nieve No, no, porque se lo pasa No, porque se lo pasa ¡Vamos! ¿No le queda más? No ¿Esto puede ser épico? Sí, que le queda ¡Sí, le da! Grande Vidril adaptable No, ¿qué he hecho? No sé ni qué ha atacado Mi adaptable Lo mata Flaco por mí Ah, no Ah, lo mato yo Vale Mi adaptable Se venía un terremoto Bueno Bueno Me pasa el combate Bueno Sin bajas, ¿no? Sí, sin bajas Vale, vale Madre mía Cómo pega ese bicho, ¿no? Nepe Grande el nepe de Pachi Ya No, perdi a Vidril Mi adaptable Bastante bueno Bueno, ese es el que voy a matar En la liberada del siglo O sea, la robada del siglo No, no No, porque está muerto No, no, no No, no Recibí muertes Porque recuerdo Que Oedid no mató A dos Pokémon después de eso Así que Pero Pero si me sumaron 15 muertes El otro día rejuzgado ¿Qué está pasando? No exageres No exageres No, bueno Y te parecen pocas Sí Pará Y me robaron uno cada uno Además a cinco muertes Lucía La verdad La verdad que tu abogado Deja mucho que desear Bueno Tu abogado se quedó colgado Sí, bastante Perfecto A ver, Pachi Pachi, para un momento Los dos, los dos Oedid y Pachi Vuestro equipo Quiero verlo Para fijar un blanco No te voy a mostrar el mío El mío no te lo voy a mostrar Te recuerdo que el Durán de Oedid Tiene Nifu Ya lo he visto Ya lo he visto Te recuerdo que Voy perdiendo Bastante buen recuerdo El pobre Oedid y ya Sí, sí, sí Y se me murió Nosepass Memo Y Patino Es que Memo murió dos veces O sea que te queda lo bueno Perfecto Me queda aquí El Diffo y Durán Pachi Pachi Podemos hacer una Es que la puedo liar mucho Si nos juntamos Y tú a mí me robas Las dos vergas más grandes Tú te llevas al Al Durán ¿Cómo? 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 Ah, que quiere usar su carta Para destruir al Durán Y que luego tú lo robes Eso es lo que quiere hacer Jota Yo sí es Sí es Para que Oedid se siga tilteando Por hacer tantas trampas Sí a todo Jota Hagan lo que quieran Conmigo Con mi equipo Hagan lo que quieran Se los envuelvo Se los envuelvo Se los envuelvo Ponle un lacito Venga, venga, venga ¿Dónde estás? ¿El Durán? Oedid Te quiero Te quiero Te quiero muchísimo Muchísimo Yo no los quiero No los quiero ninguno Ninguno los quiero Te lo prometo Te lo prometo Que te llevo en el corazón Pero utilizo mi carta De psicoataque Y Durán Se va a su casa Perfecto ¿Psychoataque hacía eso? Sí Lo mismo que la de Groudon Es la de No, la de Groudon Es uno al azar El psicoataque No La de Mute Perfecto Durán Nada, me quedé con un Gible Chiquito Un virisión en el equipo Nada Perfecto Mira los vivos Mira cuántos vivos tienes Hermano Tengo un No me tiltes Tengo un Delcati Tengo un Gorevis Un Cardivine Un Baret Tengo muchos vivos Pero son todos pingas Tengo un Golem Un Chimeco No me tilten No me tilten Basta Voy a ir con un Agron Con un Agron voy a ir Jota, prepárate para que Toda Latinoamérica Nos deje de seguir Perfecto Bueno Vamos a hacer ahora El Robo del Siglo Sí Estaría bien Pues uso mi carta Robo del Siglo ¿Cómo? El doble Robo del Siglo Al final del cabo Ah que me van a robar cuatro Amigo Pero eh Los recuerdos son de los muertos Sí, sí Menos mal que lo recuerdas Y quiero que sepan Que yo tengo mi carta Además Que obviamente no la pienso canjear Porque no estoy tan enfermo Si quieres te robo cuatro No pasa nada Sí, sí, sí O si quieres te mato dos No te preocupes Es que Con esa carta Yendo último Piensas Joder que bien Porque van a ir a hacer focus A los que van primeros Claro Claro Por lo que sea Por lo que sea Por faltar tanto el respeto Todo tiene sus consecuencias En esta vida No, no O sea En vez de ustedes Querer ganar la serie Quieren que yo la pierda Me están haciendo Sumar muertes Yo sí Yo sí Sí, sí Lo sé Voy con un Shackle Chavales Voy con un Shackle Bueno, a ver Yo libero A A Montes Y a Saria Perfecto Porque Lucía es buenísimo Nepe también Y Obama obviamente Pero las muertes de Montes Valen por dos No No lo estoy matando Lo estoy liberando Ya, ya lo sé Si era para hacerla el coño Vale Buenísimo En mi caso Yo libero Lo digo ya A El Garbodor Que increíble Pokémon Y Al ¿Cómo se llama este? Y al Mega Remix No, Remix no se va Remix no se va Bueno Bueno Ahora robar Empiecen conmigo Empiecen conmigo Que no duela Vamos Rápido Rápido Vamos Vale Acá Tuki Tuki ¿Quién empieza? Esto no Yo me llevo Pache Brino Porque la tiro primero Yo Me llevo a El Swamper con filtro Ah no, claro Coño Me llevo al Duramp Mierda Mierda Ya me olvidaba Ya me olvidaba Hostia, yo se me había olvidado Por completo Quiero que sepan Que no me dejaron A nadie vivo Ni tampoco a nadie Para revivir Tengo pingas Pero bueno ¿Quieres que vayamos A negociación? No te preocupes Después se puede negociar Si quieres No pienso negociar Con ustedes No negocio con terroristas Perfecto Le acabo de monetizar El capítulo de Echo Echo Vale Por mi parte Voy a robarte A El Blastoise Y El Inferno Vale Ahora voy yo Voy yo Róbame Pachi Vale Son esos Solo Vale Ojo Snorlax con potencia Me voy a llevar obviamente A Snorlax con potencia ¿En serio? Bueno Prefiero Ah no claro Perdón 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 Es verdad Que hicimos el pacto No no me ha acordado No me ha acordado Prefiero que te lo lleves tú Antes de que se lo lleve Echo No me ha acordado Perro Que llévatelo Antes de que se lo lleve Echo Prefiero No me ha acordado No me ha acordado En serio Vale Y uno pinga Venga Pero uno pinga Que me pueda valer Bueno pues Withing Withing Que me gusta Withing Por mi parte Me voy a llevar A Madre mía Tampoco tienes Gran cosa que me mole Ojo Venus Ese la tenia a Sebo También ¿Verdad? Venus se viene con papá Cactus podría volver Y Metagross lo tengo ya Entonces robarlo No me renta mucho Voy a llevarme también A Lanturn con levitación Este me duele Este me duele mucho Este me duele muchísimo Vale Echo Ahora te tengo que robar yo Si a ver obviamente Te voy a robar a Creeper Espera Ah Ah ¿Dónde está? ¿Lo tengo aquí? No sé pero murió Es verdad Bastante ilegal Está por aquí Ahí Creeper que ya lo tengo de hecho Y Es el famoso Tulita Lo que veo ahí Meganium Este no es Tulita No es Tulita Pero es Tulita ¿No? Puede ser Tulita Es como Tulita ¿No? Es como Tulita Perfecto Pues Tulita 2 Y Creeper Perfecto Ahora me toca a mí A ti A ver El fakeautero Creeper También vuelve conmigo ¿Cómo no? Eso no puede ser ¿Lo tienes ahí? ¿Lo tienes ahí? No, no Pero Claro Tienes dos Scrafty Tú tienes dos Porque tú robaste otro Que no se llamaba Creeper Y le pusiste Creeper Pero no era otro nombre Ah vale Se me estaba robando El que te acabo de robar yo a ti Vale, vale No, no Obviamente no Obviamente se está vivo Oh, el Magneton Tenía levitación ¿Verdad también? Eh, sí Pues me lo llevo Chavales Vamos a dejarlo por aquí Se acabó el capítulo Compañeros Despedimos ¿Alguien quiere decir algo Antes de que despida? Sí ¡Eco perro! ¡Eco perro! Chicos Reventad el botón de like Apretad ese botón Como si vieron mañana Y nos vemos En el próximo episodio ¡Chao! ¡Chao!